Conocemos todos en el país, particularmente a nivel de la violencia y la violencia estructural. Cerramos el año 2022 con 569 adolescentes y jóvenes que fueron asesinados y en lo que va de enero y febrero del 2023 tenemos un total de 111 personas asesinadas, menores de 30 años de edad, un elevado porcentaje, menores de 19 años y menores de 18 años y los otros entre los 18 y los 30 años de edad. La deserción escolar, la migración infantil, el número de adolescentes que son deportados a nuestro país sin duda que sigue incrementándose y todavía no existe una estrategia en la que podamos verificar que se está dando un seguimiento permanente por parte del Estado de Honduras. Como sociedad civil hemos demandado de la presidenta de la República de Honduras que pueda instalar urgentemente el Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia y dar instrucciones al más alto nivel para que las diferentes secretarías de Estado que están vinculadas con la temática puedan actuar conforme a la razón de ser de cada una de estas instituciones. Llevamos 14 meses de gobierno y no hemos logrado la instalación de este Consejo, no hemos logrado las organizaciones de sociedad civil sentarnos con la presidenta de la República y dar a conocer cuáles son las preocupaciones a partir del contexto que vive la niñez y la adolescencia. No basta solamente con apagar fuegos y con tocar diferentes problemas de manera aislada. Debe de haber una estrategia integral donde la responsabilidad del Estado se evidencie a través de hechos y no de palabras. ¿No hay voluntad por parte de este gobierno? ¿14 meses y ustedes podrían esperar, así como muchos sectores que están exigiendo? Yo creo que la voluntad de parte del gobierno está manifestada en el plan bicentenario de gobierno. Hay todo un apartado de las acciones que el gobierno debe de implementar durante su gestión y son acciones que responden a los compromisos que a nivel internacional ha asumido el Estado de Honduras. Creo que más bien el problema que existe en este momento es que no hay una estrategia de comunicación y no hay una estrategia que permita que los sectores sociales y las organizaciones que estamos atendiendo a estos sectores en condición de vulnerabilidad podamos tener un acercamiento con la presidenta de la República. Percibo que existe un anillo de seguridad que no permite que nosotros podamos llegar a ella y que podamos expresarle o manifestarle nuestras preocupaciones, especialmente la debilidad que existe en la institucionalidad de la niñez.